Hoy vivo arrepentido de mis decisiones El tiempo me soltó al abismo y no pude ver Ya no quiero saber a dónde caí y dónde terminé Fue el olor a ti, por lo que me embriagué Hoy vivo arrepentido de mis decisiones Por este río que pasó a mi vida, solo me olvidé Un desconocido de mí perdí El último suspiro de mi mitad Fue el olor a ti, por lo que me embriagué El efervesé y el viento desgastándome Recuerdos en mi piel de oscuras noches en las que escapé La paz más que no debo atraer La paz más que no debo atraer La pena se ha dejado el ayer De ver tus cielos que me moriré De ver tus cielos que me moriré El último suspiro de mi mitad Y escondimos el amanecer Y cómo saber que yo iba en el sol Desierto asfixiándome Es la decepción Aguardándonos 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 Gracias por ver el video.